La Sala Inca Kilómetro 1020 acerca a la comunidad chaqueña los estrenos del cine nacional. Además, cuenta con una programación local dedicada a grandes obras de la cinematografía mundial. El cine infantil es el protagonista de las funciones dedicadas a las escuelas, además de la franja diaria de las 18 horas, que ofrece una alternativa de calidad para toda la familia. La difusión de las proyecciones se potenció gracias a la publicación de la revista Mirá Buen Cine, donde el público puede encontrar información sobre las películas y los horarios de las proyecciones. Con 3.300 espectadores, más de 60 estrenos nacionales e internacionales, y la presencia de 9 realizadores, la Sala Inca Kilómetro 1020 ha tenido un lugar central durante 2009 en la política de difusión de Desea. Numerosos festivales del país contaron con cortometrajes chaqueños presentados a través de un compilado producido por esta dirección. Sus proyecciones llegan a sitios donde las condiciones económicas, geográficas y sociales aún hoy dificultan el acceso de la comunidad a disfrutar de la experiencia cinematográfica. En el 2010, el Cinemóvil, trabajando articuladamente con el Departamento de Capacitación, incorporará a su labor talleres de visionado crítico, producción y realización, dando vida al programa de inclusión audiovisual de Desea. H spreadístico de Desea Uncompanel Guida 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 Guida